el día finalmente ha llegado estás viendo mi primer video en español porque la única manera de mi español y tu español mejoran si lo hablamos español así que voy a hacer un video de mi rutina de mañana en español y eventualmente eventualmente yo voy a hacer un video de mi día completo en español pero ahora tenemos retroceder un poco para que pueden ver lo que ha hecho yo necesito estirar porque hace mucho mucho frío no puedo hablar mientras coro pero después hablamos uno de mis mayores objetivos de este año es convertirme en un corredor de larga distancia para mí es muy importante porque toda mi vida me dije que no era para mí pero este año es diferente hoy corrí cuatro milas y el próximo semana la próxima semana yo voy a correr cuatro y medio miras y es muy importante para mí porque yo tengo la fantasía a conocer un amante de esta manera yo quiero mejorar maquillándome este año también pero mi marca favorita cosas no está disponible en la ciudad de mexico entonces cuando yo voy a los ángeles yo necesito comprar mis colores y productos favoritos favoritos haré mi mejor esfuerzo con estos productos pero por favor no te rías no te rías ok primero yo necesito hay 7 7 de vitamina c y ahora maquillaje no te rías porfa me gusta maquillaje simple ok simple y fácil yo quiero brillar ok ok es 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 good enough no está mi color pero yo necesito un poco aquí 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 para el último brío Ahora solo cepillo mis cejas porque no tengo mis productos. A veces uso gel para el pelo en mis cejas. Yo sé es muy mal pero ahora mi look, mi mirada, es completamente. Ok, ahora estamos en el presente, puedo continuar con mi día. Estoy creando una rutina de meditación y escribiendo en mi diaria. Sé que esto es bueno para mi salud mental, pero yo no sé, en el pasado para mí fue muy difícil creando, o fue muy difícil crear, to create, el hábito. Y durante mi ducha, yo escucho a un libro de Adobo, el nombre es Calling in the One, sobre preparando, preparando tú y yo para el amor, queremos. Me gusta mucho, 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 mucho. Ok, ahora yo voy a medir, después yo voy a escribir. Me gusta medir en una silla porque es mejor para mi espalda. Me gusta la práctica de meditar y escribir antes de comenzar mi día porque estoy creyendo el hábito de priorizarme a mí mismo y a mi paz. Para mí es muy importante. Ahora yo voy a escribir en mi diaria general sobre mi vida y después en mi diaria de Calling in the One. Me gustan los ejercicios de Calling in the One porque me ayudan a ver mis patrones muy claramente. Muy, muy claramente. Y también yo quiero llegar a estudiar español a mi rutina de mañana. Um, let me call Damon and see if he knows a good Spanish course. Hola Damon. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿Conoces un buen curso de español? Un buen curso de español? Sí. ¿Cómo de mí? Uh, él es cierto. Y el link es en mi descripción. Ok, yo tengo mucho, mucho hambre y yo necesito hacer mi desayuno pero espero que este video te haya inspirado a hablar más español. Estoy muy emocionada a crear más videos en español y sí, que tengas una semana muy, muy hermosa y como siempre, gracias por estar aquí. ¡Gracias por ver el video!